El sureño El sureño Esto es un pequeño álbum de recuerdos. Fotos de mi mejor amigo Sam Tucker y su familia. Créanme, no hay gente mejor que ellos, aunque cuando a Sam se le mete una idea en su dura cabezota, no queda sitio para nada más. Esta es Nona, la mujer de Sam. Y esta es la madre de Sam, viuda. Mamá ya no es muy joven, pero todavía tiene un corazón ardiente. Armie no es un Tucker, solo es un amigo. Si le ven ojos de bobalicón es porque le ilumina la llama que arde en el corazón de mamá. Estos son los niños de la familia Tucker, los hijos de Sam, Daisy y Jotty. Y aquí está la abuela de Sam. No le gusta que le hagan fotos. Y este soy yo, un hombre de ciudad. Solo vengo a casa a las fiestas y a las bodas. Por eso guardo estas fotos como un tesoro. Viéndolas me siento más cerca de mis amigos. Y aquí está la abuela de Sam. No le gusta. Sam. 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 ¿Qué le pasa, tío Pete? Tío Pete, hace mucho calor. Nona. Nona. Mi sombrero. Quédese ahí, tío Pete. Beba un poco de agua. Es mi maldito corazón. Sí. Quédese ahí descansando. Yo terminaré su hilera. Te lo agradezco mucho, Sam. Tengo que llevar mi algodón, cariño. Yo atenderé al tío Pete. Bien. Este fardo es bastante pesado. No. ¿Desde cuándo es pesado el algodón? El tío Pete se encuentra mal. Yo terminaré su tarea. Muy bien. Ya está. Yo creo que está bien por hoy. ¿A dónde irás después de la recolección? Tal vez me quede aquí y busque trabajo como operario. ¿A dónde irás tú? Yo seguramente me iré al norte. Sí. ¿Puedo sentarme? Hola, chico. ¿Cansado? Sí. ¿Cómo está, cariño? No muy bien. Trabaja para ti mismo. Cultiva tu propia cosecha. ¿Quieres más agua, tío Pete? Cultiva tu propia. Me gustaría poder ponerle una lápida. Eso es para la gente que tiene dinero. Ven aquí, Sunny. Yoti. No, 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 no. Papá, me llora un ojo. A ver, ha sido el polvo. ¡Abuela! Toma, cariño, coge el perro. ¡Mira, uvas! ¿No quieres uvas, abuela? No quiero nada con culebras venenosas. Ya tengo un dedo del pie torcido por culpa de una de esas condenadas. No seas codiciosa, Daisy. Deja alguna para las demás. Creía que te asustaban las culebras. Y es cierto, pero eso no es motivo para morirme de hambre. ¿Recuerdas las tierras de San Pedro, cerca del río? Sí, he oído hablar de ellas. Pues también son del jefe. Olaya, el recadero, me ha dicho que las quiere arrendar. Hace tres años que no se trabajan. Seguro que son de lo más fértiles. El viejo Grant recogía en ellas las mejores cosechas de la región. Si han estado abandonadas tanto tiempo, tardaremos un año en limpiarlas. Sí. ¡Socorro! ¡Noni! ¡Noni! ¡Noni, ven aquí! ¡Dale una foto en esta niña! ¡Lo haré yo misma! ¡Oh! ¡Noni! ¡Pórtate bien, Daisy! ¡Deja de meterte con la abuela! Podría pedirle las mulas al viejo Newt. Él ya no las utiliza. Se las pagaría con una parte de la cosecha. Llegaría a un acuerdo con Raston para la simiente y fertilizantes. Y el arado de papá ha estado tirado en el huerto desde que murió. Las únicas que lo usan son las gallinas para dormir sobre él. Hablaré de esto con el jefe. Hablar no le hace daño a nadie. No, hablar y trabajar no le hacen daño a nadie. Además, el jefe es un buen hombre. Siempre hemos sido amigos. ¿Yoti, Daisy, abuela? Vámonos. Me parece bien, Tucker. Esas tierras no me interesan mucho. Están muy lejos de mis otras propiedades. Pero recuerde esto. Si no estoy satisfecho con su forma de trabajarlas, podré rescindir el contrato en cualquier momento. Me parece bien, jefe. Le aprecio, Tucker. Es un buen trabajador y por eso me molesto en avisarle. Y se lo repetiré. Si trabaja para una empresa grande, tal vez no se haga rico. Pero siempre tendrá su sueldo, aunque la cosecha sea mala. Pero el pequeño granjero que cultiva sus tierras, si pierde su cosecha, se queda sin nada. Veo que está decidido. No insisto más. ¿Tiene con qué llevar sus cosas? Sí, señor. Lee me prestará su camioneta. Muy bien. Buena suerte, Tucker. Gracias, señor. De nada. Jueves 21 de septiembre. Primer día de otoño. ¿A qué distancia está la casa del río, papá? Está casi, casi en la orilla, cariño. ¡Qué bien! ¡Me encanta! A mí eso no me parece una casa para vivir. Se parece más a una pocilla. Prefiero vivir en aquel sucio campamento que en una chabola como esa. Nunca conseguirán que entre en ese agujero. Traer a su propia abuela a este lugar inmundo no tiene en consideración. Trata mejor a su perro que a mí. Esto es inadmisible. Siempre tuve la esperanza de poder tener una habitación para nosotros solos. Podremos tenerla. Cuando llegue el verano, la abuela y los niños dormirán aquí y pondremos nuestra cama en el porche. Lo dejaré todo muy bonito. Sam, esta casa no me parece nada especial. En algo sí es especial. Es especialmente mala. Creo que al pensar tanto en las tierras me olvidé de la casa por completo. Tendré que hacer algunas reparaciones. Más que algunas. ¿Y el pozo, Sam? ¿El pozo? Estuve loco al pensar que podríamos vivir aquí. Me llevaría dos semanas por lo menos volver a cavar ese pozo. Sí. Y no hablemos siquiera del dinero que nos costarían las tablas y las vigas. Sí. Hay que ser muy poco hombre para traer a sus hijos, a su mujer y a su abuela a congelarse o pudirse en un lugar inmundo como este. Tal vez tenga razón. El agua de este río sería para los niños igual que servirles un plato de tifus. No es muy hombre. No, señor. Cariño, todavía podemos volver al campamento. El jefe no sabía que la casa estaba tan mal. Puedo volver a hablar con él y quizá consiga trabajo durante el invierno. Bueno, ¿cómo está la tierra? La tierra es excelente. Se pueden conseguir las mejores cosechas de la región. No ha sido trabajada durante estos años. La tierra es como un hombre. Necesita descansar de vez en cuando. Por eso el señor inventó el domingo. Pero, Sam, ¿qué me dices de todas estas malas hierbas? Te matarás para eliminarlas antes de poder sembrar. Cariño, no estoy solo como el tío Pete. Cada vez que me encuentro cansado pienso en ti, en Jotty, en Daisy y... Se me olvida el cansancio por completo. Oh, Sam. Nunca podría vivir sin ti, cariño. Yo tampoco podría vivir sin ti. Lo mejor de todo es que siempre podremos trabajar juntos. Cuando hares la tierra, puedo guiar a las mulas. Y cuando arranques las malas hierbas, yo puedo quemarlas. Y en verano nos echaremos sobre la hierba mientras los niños se bañan en el río. Sí, será divertido. Lo que me preocupa es ese pozo roto. Bueno, podemos pedirle agua al vecino de al lado. Nadie niega el agua. Sí, he oído que tiene un buen pozo. Sam, creo que debemos quedarnos. Estás hablando en serio. No lo dices solo para que me sienta bien. Lo digo porque creo que eres tan bueno como cualquiera. Y sé que te irá bien siendo tu propio jefe. Oh, cariño. ¡Eh, vosotros! No estáis solos, ¿sabéis? ¿A qué te cojo? No te cojes. ¡Eh, tenemos casa! Viviremos en ella y es nuestra. Venga, chicos, echadme una mano. Lleva tú los cuadros, Daisy. Ten cuidado que no se te caigan. Mamá, dame el osito. Jovencita, la ayudaré a bajar. Ni a hablar. No pienso entrar en ese... antro de... No puedo decirlo porque soy una dama. Vieja dama, será mejor que baje de ahí antes de que amanezca o volverá al campamento con la camioneta. Y tal vez al viejo Lee no le guste la idea. Sam Tucker, mi propio nieto está loco como una cabra. Loco de atarse, señor. Loco de remate. ¡Chalado! Ese chico ha perdido la razón de repente. Está como un cencerro. Os digo que ha perdido el juicio. Tiene que estar mal de la cabeza si cree que podrá meter a su anciana abuela en una pocilga como esta. Solo vale para guardar cerdos. Está muy equivocado. Completamente equivocado. Ya no tiene sentimientos. Esta no es manera de tratar a su propia familia. Yo ya he sufrido lo mío a lo largo de toda mi vida. Pero esto es demasiado. No, no pienso soportar nada más. No es exactamente una terraza, pero el porche es lo que convierte una casa en un hogar. Sam, creo que he logrado arreglar la cocina. ¿Ah, sí? La encenderemos todos juntos. No, 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 no. El primer fuego en nuestra propia casa. Sí. Has arreglado bien la cocina. Vamos a tomarnos un café bien caliente. Trae agua, Sam. Yo te hice y coged las tazas y ponedlas sobre la mesa. ¿Crees que la abuela se quedará ahí toda la noche? Parece que eso se resolverá pronto. Daisy, ve a llamar a la abuela. Abuela, ¿quieres un café caliente? No, señor. Nada de lo que salga de esa cafetera podrá tentarme en absoluto. Mamá, la abuela no quiere entrar, no quiere café, tampoco quiere entrar. Siéntate, cariño. Yo lo llevaré. ¡Oh, papá! Hay un agujero en el techo. ¡Oh, papá! Hay un agujero en el techo. No veremos la mesa. Venga. Espera. Bueno, al menos hoy no tendremos que pedirle agua a nuestro vecino. Toma un poco de miel, cariño. Papá, la abuela ha cambiado de idea. ¡Va a entrar! ¡Abuela! ¡Vamos! ¡Venga, abuela! ¡Corre! ¡Va a mojar! ¡Venga, que te mojas! ¡Abuela! ¡Venga, abuela! Su manta favorita, póngasela sobre los hombros antes de que se muera de frío. Tome un poco de miel, abuela. Miel. No solo dejan que me muera de frío, sino que además me esconden las cosas buenas. Cerramos la puerta, cariño. Con el calor del fuego se está muy bien aquí. Buenas noches, abuela. ¡Suscríbete al canal de mi personaje, honey! ¡Suscríbete al canal de mi canal! ¡Suscríbete al canal de mi canal! ¡Suscríbete al canal! Nona, ven aquí. Oh, es un buen barbo, Sam. Sí, señor. Es un pez de los buenos. Será una buena cena. He pensado llevárselo a Devers, nuestro vecino de al lado, el que tiene agua en su pozo. El pequeño es para nosotros. ¿No vas a ponerte ropa seca? Se me secará por el camino. No tardaré mucho. Dejaré aquí a Suni. Este no es muy grande, cariño. Jody, ven aquí. No te preocupes. Mañana pescaré otro barbo bien grande para nosotros. Vete a casa con mamá, Jody. Vaya, tienen una finca muy bonita. ¿Es usted Henry Devers? No, la gente me llama Finlay. Hola. Hola. Él es mi tío. Está allí, en el cobertizo. Muchas gracias, Finlay. Hola. ¿Qué quiere? Soy su vecino. Me llamo Sam Tucker. Le he traído un pez. ¿Quiere vendérmelo? Oh, no. Es un regalo. Pues déjelo, si a usted no le vale. ¿Dónde lo pongo? En cualquier sitio. Sobre el banco. Está preparando un anzuelo muy extraño. No soy un rastrero. Pesco con sedal. ¿Lo utiliza en este río? Pienso utilizarlo donde me apetezca. Finlay. Dale a Becky ese pescado para que lo cocine. ¿Es usted el nuevo vecino? Soy Becky. Sí, somos la familia Tucker. Será bonito tener vecinos. Aquí estamos muy solos. ¿Qué haces tú aquí? No te he llamado. Oh, papá, pensé... No tienes que pensar. Coge el pescado y vuelve a casa. Es un barbo estupendo. Tú termina con la colada. Puede que venga mi esposa por aquí a pedirle agua del pozo. ¿Así que ha venido por eso? Exacto. Mi pozo está mal. Eso pude haberse lo dicho yo. Sí, también lo sé. ¿Qué me dice del agua? ¿Por qué no coge agua del río? El agua del río no es buena para que la beban los niños. Está bien, siempre que haya agua suficiente. Pero tendrá que buscar otra fuente durante el verano. Tiene poca agua cuando el tiempo es seco. Nos turnamos cuando tenemos que regar la huerta. Parece estar muy bien regada. Bueno, si no le gusta, el próximo pozo está a ocho kilómetros. Me parece bien. De acuerdo. Hasta luego, Debers. Un momento. Es probable que arregle su pozo, ¿verdad? Si ha alquilado la casa, tendrá algunos ahorros. Tengo dos buenos brazos que valen más que unos ahorros. Algunas personas creen que pueden ser granjeros así, sin más que sus manos desnudas. ¿Tiene herramientas? ¿Un tractor? No, no tengo tractor. Pero tengo dos mulas y un arado viejo. Y un amigo me prestará la salida. Y Raston le prestará el fertilizante. No necesita mucho para una tierra tan buena. Y le dará el veneno para los gorgojos. Pagará a los recolectores. E incluso le permitirá coger alimentos de su almacén después de que haya arado la tierra. Ahora, sí, él lo suministra casi todo, excepto el sudor. ¿Y si logra pasar ese año, le permitirá generosamente llevarse su parte de la cosecha? ¿Por qué me lo pregunta? Parece que ya lo sabe. Ah, conozco a Raston. No es la primera vez que consigue que le limpien las tierras gratis. Y hasta que haya arado la tierra, ¿cómo piensa comer? Pienso pescar. Y cultivar a mano. Y vender pieles. Por aquí vive así mucha gente. Y otros más lo hicieron antes. Y usted, Evers, ¿cómo empezó usted? ¿Cómo aparecero? El primer año perdí toda mi cosecha. La destruyó el granizo. El segundo, una enfermedad mató al cerdo y a la vaca en los que había gastado todos mis ahorros. Mi esposa pilló un catarro y se murió. Dos años después, uno de mis hijos, el niño más pequeño, murió de escorbuto. Tal vez perdiese a ambos, a mi mujer y a mi hijo, por no tener dinero para pagarle al médico. Y aquí me tiene con mi propia granja. Buena, que me pertenece y vale mucho dinero. Pero no logro olvidar lo que perdí a cambio. Y cuando veo a jóvenes altivos y orgullosos como usted, mirando por encima del hombro, me limito a reírme. Bueno, muchas gracias por el agua. Y buena suerte con el anzuelo. Oye, Finlay. Sí. ¿Para qué es ese anzuelo grande que está preparando tu tío? ¿Hay una ballena en el río? Es para Leap Pencil. ¿Leap Pencil? ¿Qué es eso? Un barbo. Tiene unos bigotes. Es el barbo más grande que se ha visto en el río. Finlay, termina con la colada. Ahora mismo, tío Harry. ¡Date prisa y no hables tanto! ¡Vuelvo otro día! Gracias, Becky. Invierno. Diciembre. ¡Vuelvo otro día! No, 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 no. Debe ser el viento. Por las señales. Hace días que la luna se acerca más y más a la estrella polar. Y a los animales no les gusta eso, se esconden. Es una locura ir contra las señales, pero ¿qué se le va a hacer? Hay que traer comida. Daisy, cariño, ¿por qué Jotty y tú nos metéis en la cama? En ella estaréis calentitos. Vamos, Daisy. A la cama, Jotty. ¿Qué tal en la escuela, Daisy? No ha ido, Sam. ¿Y eso por qué? Hace demasiado frío, no tiene abrigo, se moriría de frío. Daisy tiene que ir a la escuela. Porque estemos pasando un momento difícil, no podemos dejar de cumplir con las obligaciones. Tenemos que seguir adelante. Si desistimos, no tendremos fuerzas para llegar a los buenos momentos. Ya veo que hoy volveré a acostarme sin cena. No se preocupe, abuela. Desayunaremos un buen cuenco de gachas de maíz, ¿qué le parece? Cuando me veáis la cara fría y muerta dentro de una triste caja de pino, entonces os lamentaréis, tal vez. Siempre con promesas, abuela. Pero nunca cumple ninguna. ¡Cállate! No puedes hablarme de ese modo, no eres una verdadera attack. Y usted tampoco. Eh, cariño. Daisy necesita un abrigo. Tiene que ir a la escuela. Oh, no me quites la manta, Sam, es mi manta. Levántate, Daisy. Si no me devuelves mi manta favorita, recibirás un castigo de mí. Abuela, es que no tiene corazón. ¿Quiere que Daisy se muera de frío? Le quedará manta suficiente. Me gusta grande, maldito seas, Sam Tucker, dame mi manta. ¡Abuela! Sam Tucker es el jefe de esta casa y puede cortar lo que quiera. ¡Es el jefe! ¿Me ha oído? Abuela. No se lo tome de ese modo. Escuche, creo que sé dónde hay una buena colmena de abejas. Tal vez mañana vaya a cogerle un poco de miel. Tal vez. Abejas. A las abejas no les gusta nada que la gente le robe la miel. No se preocupe, le traeré la miel, ¿de acuerdo? Noni, creo que tienes razón. Eres un attacker después de todo. Y, Sam, tu marido... Tu marido es tan buen hombre como mi Fayette. Mi manta favorita. ¡Gracias! 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 ¡Suni, ven! Ven aquí, suéltalo. Sí, señor. Tu pequeño cuerpo va a hacer muy feliz a toda la familia. Menos mal. ¡Vamos, Suni! Sí, señor. Con lo que me den por tu piel, podré comprarle un par de medias de seda a Nola. Bonitas y brillantes. Creo que ya podemos comer, familia. Quiero una pata. ¡Quiero una pata! ¡Quiero una pata! ¡Quiero una pata! Tranquilos, hay para todos. Esperad un momento. Bendeciré la mesa. Muchas gracias, señor. Parece que los Tucker vamos a salvarnos después de todo. Amén. ¡Abuela! La abuela la primera por ser la mayor. Doy gracias a Dios por no ser una extraña. Después, Joti por ser el menor. Después, papá por haber cazado la zarigüeya. Y esto es para Suni. Por haberle ayudado. Y las últimas somos Daisy y yo porque somos las mujeres. En la escuela, la maestra dice que es malo comer siempre este tipo de comidas. Dice que hay que comer hortalizas. Demasiada carne es malo. ¿Hortalizas en invierno? Si no las comes, puedes coger el... el escorbuto. Ya has oído lo que ha dicho Sam. Son las hortalizas las que causan el escorbuto. Normalmente se coge cuando uno empieza a comer hortalizas. Yo lo sé bien. Se llevó a tres de mis hijos. A tu tío Walter, a Becky y a Sue. Y ninguno tenía más de seis años. Oh, mírale. Las cosas que le gustan tanto no pueden ser malas para él. ¿No es cierto, Nana? Es cierto, Sam. Tienes con sufrida. Tienes con sufrida. ¡Quitos! Tienes con sufrido. Tienes con sufrido. Tienes con sufrido. ¡Con sufrido! ¡Gracias! ¡Gracias! Lo hemos hecho todos nosotros Hemos trabajado y trabajado más Y al fin lo hemos conseguido Dentro de pocos días podremos empezar a sembrar el algodón En marzo recolectaremos la cosecha Primavera Marzo Sujeta esto, cariño ¿Quieres? ¿Ves aquellos pequeños gusanos verdes y peludos que caen de ese árbol? Van todos flotando río abajo hacia el mismo sitio Y algunos pueden pensar que son lo que Lit Pencil busca Pero se equivocan Porque busca otra cosa No le interesan los gusanos verdes Lit Pencil es muy listo Si no lo fuese no habría llegado a ser tan viejo como es Seguro que Lit Pencil espera su cena allí abajo en aquella corriente Es como una trampa en el lecho del río ¿Es Lit Pencil más viejo que la abuela, papá? Sí, es mayor que la abuela Sí, señor Debe de ser en aquella zona donde Lit Pencil va a comer Dame eso, cariño Dame eso, cariño Gracias, cariño Gracias, cariño Sam ¡Noni! Venid aquí, rápido ¿Qué dice, abuela? Jotty está enfermo Y me temo que lo que tiene es escorbuto ¿Escorbuto? ¿Cómo lo sabe? Digo que lo que tiene es escorbuto ¿Quién puede saber lo mejor que yo que ya he perdido a Tres por su culpa? ¡Vamos! Sam Tengo miedo No vi motivos para molestarle, doctor Solo le dolía un poco Nunca había estado enfermo Pero empeoró más Y ahora parece que esa enfermedad va a poseerlo Lo ve, doctor Es como si un gusano se estuviese comiendo a nuestro bebé No puedo seguir viéndolo así, doctor Tiene que hacer algo para curarlo No tienen una vaca, ¿verdad? No, señor Pues será mejor que le diga a Sam que consiga una ¿Cómo podemos conseguir una vaca? Pídala prestada Dígale a Sam que le crie a alguien un becerro Y si no, pida la leche prestada al menos Medio litro al día O mejor todavía, un litro Cualquier vecino que tenga una vaca podrá darle la leche Lo intentaré, doctor ¿Y medicinas? Desnude al chico ¿Qué hortalizas ha comido últimamente? No ha comido hortalizas No se pueden cultivar en invierno ¿Tiene dinero? Sí, doctor Tengo sus dos dólares Y Sam tiene un dólar y setenta y cinco centavos más Déjelos Coja todo su dinero y gástelo en hortalizas Compre limones Dele un vaso de limonada dos veces al día Y consiga esa leche ¿Me ha oído? Si no le da bastantes hortalizas Lo que yo pueda hacer no servirá para nada ¿Y con la leche y las hortalizas? Creo que tiene posibilidades Gracias Vuelva otro día Tim, yo sé lo que es la guerra Cuando estábamos cerca de Southend El viejo coronel nos reunió a todos y nos dijo Les dijo, jóvenes, en la vida civil nunca la orden de sus conquistas Sean estas en el amor o en la guerra Cállese, joven, le estoy diciendo lo que sé Y yo sé lo que sé Hola, amigos Hola Hola Vaya, si es Sam Tucker Tim, has vuelto al pueblo ¿Cuánto cuesta esto? Diez centavos, señora ¿Ha subido mucho? Antes costaba cinco No, señora Lléveselo y quedará satisfecha, señora Tim ha vuelto para presumir de ropa de ciudad Miren qué corbata tan bonita Parece que en la ciudad los dólares crecen más rápidamente que las alubias en el campo No, sois un puñado de cañanes Sam, te he estado buscando Vamos a Simmons Te invito a una cerveza y te lo cuento todo, ¿vale? A donde quiera, si me invitas a una cerveza Hermes, Nona y yo te han ido a ver al doctor Díganles que volveré enseguida, ¿quieren? Sí Sé lo que significa enseguida cuando va a salvar con Tim ¿Cuánto cuestan estos guantes? Así que Nona y Yoti han ido a ver al doctor Sí ¿Qué pasa, Sam? Yoti está enfermo La abuela dice que es escorbuto Pobre Nona Con el niño enfermo casi no puede dormir Sí, eso es muy duro Ayer vino mi madre a casa para ayudar La llevó Harmi en su furgón Nos ha dado un respiro Eh, Sam Hola, amigo Bart Hola, Sam ¿Cómo están, Nona? No, quiero que me compres calardelos Vamos Oye, ¿te interesaría trabajar en la fábrica conmigo? ¿Estás loco? Dime qué haría yo en una fábrica Soy un granjero Acaban de abrir otra planta y están buscando hombres Incluso sin experiencia Conozco al capataz Te emplearía enseguida ¿Pagan bien? Siete dólares diarios ¿Siete dólares diarios? Hola, amigos ¿Qué desean? ¿Es usted nuevo aquí? ¿Qué desean? Está bien, jefe Dos botellas de cerveza Hace mucho calor ¿Me invitas a una cerveza? Tengo mucha sed ¿Por qué no se la pides a tu amigo? Él las compra al por mayor ¿Ah, eh? Hoy no tiene un día bueno Se habrá levantado con el pie izquierdo Pues yo me he levantado bien Otra cerveza, por favor Guapo ¿No te he visto antes en algún sitio? ¿Cómo dice? Te he preguntado si no te he visto antes en algún sitio Es posible, no lo sé ¿Has venido solo al pueblo? No, señora Estoy con mi amigo Y mi esposa me está esperando en el almacén de Harmi Oh, tienes esposa Sí, tengo esposa ¿Otros hombres tienen esposa y siguen siendo amables? Lo siento, estaba pensando en otra cosa Vamos a otro lado, Sang Aquí no podemos hablar Discúlpeme Yo no tengo una esposa que me espere, guapa ¿Nos vemos esta noche? ¿Cerdo gordo? Ya sabes lo que puedes hacer De acuerdo, de acuerdo, guapa Ya hablaremos más tarde Ahí tiene Por tus hijos, Sang Siete dólares diarios, ¿eh? ¿Ese es un sí? ¿Vendrás? Lo siento, no creo que pueda, Tim He llegado a un acuerdo con Raston E incluso he comprado a crédito en su almacén Pero con siete dólares al día no tardarías mucho en pagar Sí, Tim Pero esta es la primera vez que he podido sembrar una cosecha propia Lo que siempre había deseado No es algo que pueda abandonar fácilmente ¿Cuánto puedes conseguir por tu cosecha? Con las tierras que tengo será la mejor cosecha de la región, amigo mío ¿Qué significa la mejor cosecha de la región? Si todo va bien, puedo recoger dos fardos por acre ¿Cuánto sería eso para ti? Más de cincuenta fardos No, no, ¿cuánto dinero? ¿Sabías que con las tierras que yo estoy trabajando ahora El viejo gran ganó una verdadera fortuna durante el último boom del algodón? Oh, así que se trata de eso Los granjeros sois todos iguales ¿Os la jugáis? Eso es lo que hacéis todos, Sang ¿Os morís de hambre año tras año con la esperanza de que algún día...? Bueno, creo que estás loco Yo prefiero tener una seguridad Yo prefiero trabajar en mis tierras Me encuentro mejor así y me siento más... más libre ¿Libre? ¿Libre? Con dinero en el bolsillo eres libre como el viento Con esto, si quieres comer bien, vas a un restaurante Un cuarto te vas a un hotel Con solo enseñar los billetes tienes todo lo que quieras ¿Le llamas libertad a trabajar a destajo de la mañana a la noche sudando bajo el sol en esos campos? Admito que la vida a veces puede ser muy dura Pero me refiero a poder decidir todo tú mismo Poder elegir yo mi propio horario para sembrar, plantar, recolectar... Puedo hacerlo todo a mi modo sin tener que responder ante nadie Siempre seré yo el único responsable Tanto si los gorgojos se lo comen todo como si consigo la mejor cosecha de la región ¿Toda esa palabrería quiere decir no? Me temo que sí, Tim Bueno, amigo, creo que cometes un gran error Oiga, ¿dónde están los otros cuatro dólares? ¿Qué cuatro dólares? Le di un billete de cinco dólares Oh, no Lizzie, ¿tú viste que era de uno? Por supuesto que sí ¿Y este chico guapo que vuelve a casa con su esposa también lo vio? Vaya con mi amiguito ¿Quién lo iba a decir? Solo eres un granjero y sin embargo las mujeres se vuelven locas por ti ¿Qué te parece? ¿Qué demonios tienes tú que no pueda comprar yo con mi dinero? ¡Cáeme mis cuatro dólares, maldito estafador, o le arranco la cabeza! Tranquilízate Muy bien, amigo, espero que le saque provecho a esos cuatro dólares ¿Has oído eso? ¿Qué vas a hacer, Tim? No te pido que me ayudes, Sam, tú tienes familia Yo no causaría problemas, Tim Quítate de ahí, Sam Eso puede costarte más de cuatro dólares Te estoy pidiendo, por favor, que no te quedes ahí ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¡Eso está loco! ¿Qué demonios está haciendo? ¡Largo de aquí! ¡Fuera, fuera! ¡Váyase! ¡Cuidado! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Suscríbete! ¡Lessie! ¿Qué te han hecho? Leche y hortalizas. Es lo que me dijo aquel médico sobre mis hijos. Me gustaría ver a él cultivando las hortalizas. ¿Dónde se cree que encontraremos la maldita leche? Bajará del cielo sin más. ¡Señor! Parece que Sano es aquí el único testarudo. Duérmete, mi vida. Su madre cree que puede curar el escorfuto con aire fresco. ¡Qué tontería! Una viuda que no sabe lo que dice. Yo digo que ese niño se morirá con este viento. ¡Ah! ¡Ah! Voy a buscar esa leche. Pobre Sam. Los varones de la familia Tucker no son fuertes. No, señor. Ya le he dicho a Tucker que no necesito ayuda. No tengo a Finley y a mi hija Becky. Es una pena lo de su hijo. Ya sé que es muy triste tener a un hijo enfermo. Échala aquí, Becky. Pero ya le dije antes que no es bueno que un hombre se considere más de lo que es. Cuando no se tiene dinero hay que trabajar para quien lo tiene. Esa es la norma. ¿Por qué no vuelve con Raston? Ganará 60 centavos al día. Tendrá leche para su hijo y tal vez pueda pagar un médico. Pero ya ve que a mí no me sobra ni una gota de leche. Y eso que nosotros no la bebemos es para los cerdos. Vacía el resto ya, Becky. Finley, trae el grano. ¿Y su algodón? ¿Va bien? ¿No hay demasiados bichos? Lo vi el otro día en el campo. Estaba afeitando el algodón tan cerca del suelo con el arado que me asustó. Pero es el mejor modo de acabar con los bichos. Los tira al suelo y el sol los mata mejor que cualquier veneno. Tiene que tener buena vista y un pulso muy firme. Es usted un buen trabajador, Tucker. En su lugar no me lo pensaría dos veces. Volvería a trabajar con Raston. Si quisiera dejarlo, no tendría que volver con Raston. ¿Tiene algo mejor? Sí, mucho mejor. Pero como ya le he dicho, quiero tener mi propia cosecha y lo lograré pese a todo. Pues si está tan seguro de sí mismo, ¿por qué viene siempre a pedir ayuda a los vecinos? No sé por qué se me ha ocurrido pedirle algo a usted. Seguro que debido al anticuado concepto que tengo de la buena vecindad. Bueno, cuide bien a esos cerdos. Por supuesto que lo haré. Finley, asegúrate de que ese cerdo negro se coma toda su cena. Adiós, Devers. ¡Sam! 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 Tome, cójala. Es para Yoti. Gracias, Becky. Podré conseguir alguna más de vez en cuando. Mi padre no se enterará. Te lo agradezco mucho, Becky. Y la acepto porque mi hijo está muy mal. Pero te la pagaré. Becky, te he visto, Becky. He visto lo que has hecho. Hoy me apetece romperle el cuello a alguien. Le diré a tu padre que le has robado la leche. Sé que te gusta este hombre. Vi cómo le mirabas. ¡Se la llevaré a tu padre! ¿Por qué has hecho eso? No volveré a hablarte nunca. Si te veo hablando con él, te pesará. Vete, Finley. No te preocupes. Eres una buena chica. Gracias, de todos modos. No te preocupes. Cariño. Nona. Nona. Oh, Nona, tranquilízate. No puedo seguir oyendo su llanto. Señor, ¿por qué has puesto el cielo ahí arriba y este viejo lodo aquí abajo? Pienso que tú quieres que lo trabajemos y que lo amemos. ¿Quieres que deje todo esto y me vaya a la ciudad continua para trabajar en una fábrica bajo un techo que oculta tu cielo y apaga tu luz? Dímelo, señor. Ayúdame a saberlo. Dímelo, señor. Hola, señora. ¿Ha tenido un buen viaje? Claro que sí. Es una vaca estupenda. ¿Y tú? ¿Has tenido un buen viaje? Sí. ¿Sabes, Harmy? Las vacas son lo único del campo que me interesan. Créeme. Esta dulce muchachita es mucho más gentil y educada que Lizzie, la chica del bar. Oh, va de retro. ¿Puedo entrar en casa? Por supuesto. Ese Harmy. Un día cualquiera le tendremos metido en casa, no me sorprendería nada. ¿La llamaré? Tío Walter. Tío Walter. Tío Walter. Tío Walter. ¡Gracias! ¡Nuestro huerto de hortalizas! Es Finley con el ganado de Devers. ¡Eh! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! 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 Zuni. ¡Fuera! ¡Oh, señor! Vuelve a casa, cariño. Vuelve a casa. Finley, ¿qué sabes tú de esto? No sé nada. ¡Yo no he hecho nada! No, tú solo no, pero los dos sabemos quién fue. Vamos a tu casa. ¡Ay, no me empujes! Devers, ¿por qué lo ha hecho? ¿Que por qué lo he hecho? No puede demostrar nada. La ley dirá que ha sido un acto divino. Y en cuanto a su huerto puede volver a plantarlo, ¿no? ¿Volver a plantarlo? O ha venido a pedirme semillas. No se las pediría usted. Un momento. Hablando de pedir. Este pozo se ha agotado. ¿Recuerda lo que acordamos la primera vez que vino a pedir agua? ¿Se refiere a devolverle el agua? Sí, a devolvérmela. Tendrá que hacerlo ahora. No pienso seguir usando este. Y estoy harto de que venga aquí a pedirme agua. Ahora, Devers, voy a partirle el cuello. Me alegro mucho de que haya empezado usted. Sobre todo teniendo aquí a Finlay como testigo. Los dos hablaremos con la justicia. Hué. Cuidani. Quid大的. Quare Хорошо. ¡Papá, no! ¡Cierra la boca y métete en casa! ¡Vamos! ¿Le gustaría verme abandonar esto, eh? Sí, claro que le gustaría. ¿Qué le he hecho yo? Lo que le dije la primera vez que vino a pedirme agua. No me gusta la gente que pretende ser más de lo que es. En este mundo tiene que haber gente que dé órdenes y gente que las cumpla. ¿Y usted se cree con derecho a dármelas para que yo las cumpla, verdad? ¿Por qué? Porque he trabajado duro toda mi vida. Yo también he trabajado duro. Dígame, ¿por qué aquí, no en otro lugar? Antes de llegar usted estaba solo en esta zona. Todo era mío. Pensaba comprar su granja, entonces era más barata. Pero si las cosas continúan así, se hará usted con todo el territorio. Lo único que veo es a usted vaya a donde vaya. En el bosque cazando animales y en el río pescando peces. Incluso Finley me ha dicho que ha dejado un sedal para pescar a Liz Pencil. Y mi hija Becky ya ha oído lo que ha dicho. ¡Sam! 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 ¿Será mejor que cure ese corte? Vuelve a tu casa, Becky. Y no vuelvas a molestarte por mí. Finley. Sí. Ve a la casa y coge mi escopeta. ¡Vuelve a la casa y coge mi escopeta! ¡Tío Henry! ¡Tío Henry! Cierra la boca. Música Dios mío, es mi pensión Sí, es Lid Pencil Sí, por fin ha caído ¿Le ayudó? Puede sujetar a ese dal si quiere Finlay tenía razón Sus bigotes son tan grandes como los de Lid Pencil Zecker, ese pez es mío Así que el río también es suyo, ¿eh? O la ley llamaría también a mi sedal un acto divino Deme el pez y jure no decir nunca que lo ha pescado usted Y le daré un dólar No quiero un dólar, a mi familia le gusta el pescado Está bien, déjemelo durante un par de días para enseñarlo en el almacén Y se lo devolveré Nos gusta el pescado fresco, Devers Déjeme llevarlo y... Puede abastecerse de mi huerto Puede quedarse con todo el huerto Sin la cuerda, ¿cómo cogeremos agua del pozo? Tengo otra cuerda en el cobertizo ¿Qué ha pasado, Sam? Becky me ha dicho que... Cariño, no ha sido nada Estaba ayudando a Devers a sacar este barbo grande del río Ha pescado a Lit Pencil Olvidamos deciroslo Sí, lo olvidamos Díselo tú, Harney Bueno, nos casamos el domingo Los Tucker tenemos mucha suerte Y no puedo dejar de preguntarme por qué Me caso con el hombre al que quiero Yotty se ha curado y vuelve a ser feliz A Daisy se le dan tan bien los libros Que va a ganar un premio en la escuela Sam ha logrado la mejor cosecha de la región Y tal vez pronto pueda comprar la casa y las tierras ¿Sí? Me pregunto por qué el Todopoderoso ha sido tan generoso con los Tucker Y creo que ya lo sé El modo de trabajar Sam esas tierras Esa cosecha que ha conseguido Es tal como lo deseaba el señor Así es, pero si Sam tiene tanta suerte es por tener una madre tan buena Tengo algo que decir No se me ocurre nadie mejor que Harmy como padre Eh, hijo, ya no eres un bebé Deja a tu madre en paz Ahora es mía Es suya, ¿no? ¿Quién se cree que es un monopolista? También es mía Y quiero besar al novio Estos chicos no saben nada Se creen superiores Oye, Harmy Ahora que estás casado Me imagino que te volverás abstemio Lo he estado pensando Y lo seré a partir de mañana Oh, pero aún no es mañana Ven aquí Se le ocurren las cosas Oye, Sam, ven Vamos, venid todos Tim, venid todos De acuerdo, Harmy Cuando seamos ricos Cuando llegue nuestra hora Quiero que compremos una de esas máquinas parlantes Y un montón de discos Quiero sentarme en la galería Y beber limonada con hielo Y escuchar Biurelán ¿Sabéis? Dulce Biurelán Dulce Biurelán Está en la montaña más alta Dulce Biurelán Es bueno Oye, Harmy ¿Seguro que no te cogió el frío La noche que lo hiciste? Esto es lo que hace falta Para entrar en calor Oye, Harmy ¿No temías a la justicia? ¿Bromeas? La justicia estaba allí esperando el producto terminado Oye, Sam Ven, quiero enseñarte algo Quiero whisky Quiero whisky Quiero whisky Grite Quiero whisky No te preocupes Tiene una hermana Quiero whisky de ciudad Del que sirven en esos clubes de lujo A ver, ¿qué te parece? Huélelo, Sam Huélelo ¿No es fantástico? Claro que lo es Tres dólares en litro Vamos, todos a bailar A bailar, a bailar A bailar, a bailar Tengo que buscar un buen escondite para esto Es mi boda A bailar, venga No quiero a nadie parado Vení todos Oh, estabas ahí, Sam Ven, cariño Baila conmigo No, es muy amable Gracias de todos Después del baile podemos salir, guapo Tengo whisky del bueno en mi coche Señora, ya tengo pareja Sam ¿Por qué no bailas conmigo, hermosa? Y después podemos ir a tu coche Pues no estoy Vénganos, eso sí La velocidad Promendade single file Ladies that need that Indian style Swing that girl behind you Promendade single file Ladies that need that Indian style Swing that girl behind you Swing that girl behind you First and third and top to the right Chase the rabbit, chase the squirrel Chase that freak around the world Chase the rabbit, chase the coo ¡Gracias! Yo también, mamá. ¡Mamá! ¡Army! ¡A volar, amigos! ¡Meneaos un poco! ¡Abuela! ¡Cuidado con lo que hace! ¡Tengo mi botella ahí dentro! ¡Se va a quemar! No sabía nada. ¡Te lo mereces! Me costó tres dólares. Así que te parece una broma, ¿eh? A ver qué te parece esto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Vencedora por KO! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La vencedora! ¿Dónde vais? ¿Dónde vayáis todavía? ¿Dónde vayáis todavía? ¿Dónde vayáis todavía? ¡Claro! ¡Adiós, adiós! ¡Oh, Harvey! ¡Dime, querida! No, no, no. Todavía no estoy borracho. Solo un poquito. Está lloviendo. ¿Qué le pasará a nuestro algodón? Es un mal momento para que lleguen las lluvias. Sí, será mejor que entremos en casa. No ganamos nada mojándonos. Vamos, hija. No ganamos nada más. No ganamos nada más. ¡No ganamos nada más! No ganamos nada más. No ganamos nada más. No ganamos nada más. No ganamos nada más. ¡Sam! ¡Despiértate! ¡Tenemos que ir a casa! ¡Sam! 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 ¡Hotan de la señora! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Hubo按to! ¡Suscríbete al canal! No me quedaré aquí ni un minuto más. Ni siquiera hay un lugar decente en el que sentarse. Me iré directamente al cementerio y me sentaré allí a esperar mi final. Nunca pensé que tratarías así a tu vieja abuela. ¡Sam Tucker, eres un criminal! ¡Un cruel criminal! ¡Sí! Sabía que esto iba a pasar. ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Quédese aquí! Ahora la familia tiene que estar unida. ¡Se quedará aquí con todos nosotros! Oye, Sam. Hemos perdido la cosecha, Tim. Bueno, voy a buscar a tío Walter. Está bien. Me quedaré porque me has convencido, como haces siempre. Eres fuerte y tienes carácter. Ojalá tu pobre abuela fuese como tú. Venga, volvamos a casa. Tenemos trabajo. ¿Dónde crees que puede estar? Es imposible saberlo, pero tengo que encontrarla, Tim. Para que no llegue allí, donde el río está crecido. Espero que no esté en el río. No vale la pena ahogarse por ninguna vaca. ¿Quién te ha pedido que me ayudes? Bueno, iré contigo. No vale la pena ahogarse por ninguna vaca. Allí está tío Walter. Vamos a cogerla. ¿Por qué no esperas a que baje el agua? El río seguirá creciendo. Está bien, te echaré una mano. ¿Por qué no esperas? ¡Gracias! ¿Estás bien, Tim? Estoy bien. Ahora iré yo solo. No, solo no. Iré yo contigo. ¡Quédate ahí! ¡Sam! ¡Sam! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayúdanme! ¡Socorro! ¡Sam! 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 ¡Gracias! ¿Estás bien, Tim? Estoy bien, sí. ¿Estás bien, Tim? Estoy bien, sí. Me iré contigo a la ciudad, Tim. Recogeré las miserables pertenencias que me queden, cogeré a toda mi familia y me iré. Los campos, los árboles, el río, no puedo seguir mirándolos. Les di todo lo que tenía que dar de verdad y ellos que me han devuelto nada. Solo problemas y miseria. Estaría loco si continuase aquí, está claro que he perdido. Cuando no te quieren en un sitio, tienes que coger tus cosas y largarte. Venga, vámonos. ¡Sam! Casi no puedo creer que la casa siga en pie. Tu escopeta está bien, y muchas otras cosas. La mayor parte de los tarros de hortalizas de Yoti se han salvado. Claro que algunos cuadros se han roto, pero cuando vuelva a colgarlos en la pared no quedarán tan mal. Otoño, septiembre. Lo peor de todo ha sido el tubo de la cocina, pero mira, lo he levantado y creo que ahora funcionará bien. ¿Qué te parece, Sam? Me gusta mucho, cariño. ¡Eh, Sam Tucker! ¿Sabes a qué me recuerda esto? Me recuerda cuando tu abuelo Fallet tenía 43 años. Lo mismo nos pasó a nosotros, solo que peor, mucho peor. Nuestro tejado se cayó al suelo y las paredes se derrumbaron. Y durante semanas enteras entramos y salimos a cuatro patas, igual que las ardillas de sus cubiles. ¡Oh, mi abanico! ¡Oh! ¡Pero Fallet dijo! ¡No importa, cariño! Podría ser mucho peor si nos atacasen los indios. ¡Sam! ¿Qué quieres, Tim? Dijiste que vendrías conmigo a la ciudad. Sí. Sí que lo dije. Lo dijiste, pero ahora no vendrás, ¿eh? Durante un rato me sentí tan cansado que me parecía no creer ya en nada. Pero se me está secando la ropa y estoy empezando a creer otra vez. Me imagino que es como se siente la tierra cuando está mojada. Pero el sol la irá secando y entonces volverá a llamarme, igual que me pasa con Nona algunas veces. Siempre supe que nunca dejarías este lugar, amigo. Si solo quedase un granjero en el mundo, ese serías tú. Déjate de bromas, Tim. He visto vuestras máquinas y son buenas, lo admito, pero no se pueden comer. De vez en cuando hay que tener un trozo de ternera y unos granos de maíz para llenar la barriga. Las personas de la ciudad sois muy listas, pero me temo que sin los granjeros adelgazaríais un poco. Y sin obreros, me pregunto qué sería de todos vosotros. Tu arado seguro que no creció en un árbol. Y tu escopeta con la que alimentas a tu familia en invierno. No tienes simiente para sembrar eso. Espero que algún día tengas un tractor. ¿De dónde piensas que saldrá? Créeme, amigo, hace falta de todo para formar este mundo. Tú amas tu granja. Es normal que te quedes. A mí me gusta trabajar en una fábrica y por eso he venido aquí para llevarte conmigo. Bueno, ya sabes a lo que me refiero. Mi intención era buena, solo pretendía ayudarte. Sí, lo sé, Tim. Gracias. El café está listo. ¡Miel! ¡Yo quiero miel! No hay café que sepa mejor que este. Es lo que nos hacía falta. Creo que esta es la primera vez que preparas algo en esta cafetera que se pueda beber. Gracias, abuela. Gracias, cariño. ¡Oh, mulas! ¡Oh! Creo que mañana terminaremos de arar. ¿Terminaremos de arar? ¡Qué optimista! Como si alguna vez terminásemos de arar. Me meteré en casa y me sentaré. Y esperaré a que me llamen para ir a la gloria. Sí, este año la primavera se adelantará. Creo que podremos comenzar la siembra antes de finales de marzo. Cabeos! ¡C名, Dios mío! Cabeos de rango al aire. ¡Sacemos! Gracias por ver el video.